Un juez federal ordenó a la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, Ana Gabriela Guevara, que continúe con la entrega de becas y estímulos gubernamentales a las integrantes de la Selección Nacional de Natación Artística. La discusión no sólo ordenó la entrega de recursos económicos, sino que además que les permite hacer uso de las instalaciones deportivas para que continúen con su preparación. Gracias por ver el video.